No hablamos y peleamos, no vamos a ningún lado, nos lastimamos Más y más y más y más nos apartamos, ¿qué tal si nos olvidamos? Oh, 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 esa raya destructor, y empezamos por ahora a mirarnos a los ojos Olvidándolos de nos, quizá todo así mejor, acierto el aire acabarse Si dejas de ser mi novia, cuando intento olvidarte más Te pienso y dónde sales, Cecilia, ven bailar conmigo Que tus satales cerebros son del delirio de mis ojos Cecilia, ven bailar conmigo Tú puedes colorear mis días, cuando dices que me amas Y mi corazón en llamas a parar Sincero, este amor por ti es de lo mejor que tengo Si pudiera regresarme en el tiempo Me volvería a enamorar igual Siento el aire acabarse Deja de ser mi novia No intento olvidarte más Te pienso y no te sales, Cecilia, ven bailar conmigo Que tus satales cerebros son del delirio de mis ojos Cecilia, ven bailar conmigo Tú puedes colorear mis días, cuando dices que me amas Y mi corazón en llamas a parar Eres mi cielo, mi alma hermana Y estar contigo, amor, no vale la pena Eres mi anhelo, mi vida entera Cuando intento olvidarte más Te pienso y no te sales, Cecilia, ven bailar conmigo Tú puedes colorear mis días, cuando dices que me amas Y mi corazón en llamas a parar Cecilia, 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 Cecilia Te pienso y no te sales, cuando dices que me amas